hola chicos bienvenidos a Sirprint hoy os vamos a presentar un pequeño vídeo en el que os vamos a mostrar una máquina que igual no sabéis que tenemos se trata de esta máquina que tengo justo aquí es pequeña pero matona se llama Evolis y hace un tipo de impresión muy concreta y peculiar y es que la Evolis Zenius imprime tarjetas pero no las tarjetas convencionales como ésta hechas en papel estucado de distintos gramajes con o sin laminado no la Evolis imprime en plástico imprime en PVC hace las denominadas tarjetas de PVC gracias a ello podemos imprimir desde una única unidad de tarjetas en PVC ya sea por una o por dos caras aquí tengo varios ejemplos y aquí tenemos la tarjeta vacía y limpia preparada para realizar la impresión en su interior esta máquina dispone de una cinta de distintos colores denominada ribón que coloca dentro de la tarjeta los colores necesarios que una vez mezclados dan el resultado final característico de estas tarjetas una vez colocada la cinta correspondiente a las tarjetas en cuatricromía podemos pasar a imprimir tarjetas a todo color también disponemos de cinta preparada preparada para impresión en blanco sobre tarjeta negra y para impresión en negro sobre tarjeta blanca una vez colocada la cinta cerramos la máquina acto seguido abriendo su compuerta insertamos las tarjetas blancas preparadas para imprimir pues nada amigos ha llegado el momento de que veáis funcionar nuestra máquina imprimiendo tarjetas en PVC para ello venimos hasta el ordenador seleccionamos el archivo después la máquina Evolis y enviamos a imprimir todos los colores y las tarjetas blancas que ! la máquina se muestra es el mismo para que crezca su color y la máquina que aseguremos de que veáis que tenemos la tarjeta está en la tarjeta que четыra ignite al aromatto y las tarjetas blancas que es muy importantas que tiene que ser más fácil que se muestra que tenemos una tarjeta com la tarjeta y las tarjeta que sólo un aromatopatía trojanos que se muestra ya está a punto de salir la primera ahí está digamos que la máquina va haciendo pequeñas pasadas encima de la tarjeta cada momento con un color distinto para juntar todos ellos darle una última capa de barnizado o de brillo a la tarjeta y por último la expulsa ya preparada sin duda se trata de una máquina con múltiples posibilidades y que hace acabados como estos ya casi está terminando le queda poco acaba de terminar como podéis ver están aquí todas las tarjetas preparadas una vez la máquina ha terminado la impresión de una de las caras podemos sacar las tarjetas y volver a insertarlas sacamos las que están en blanco y volvemos a insertar las anteriores para hacer la impresión de la otra cara por un lado podemos hacer una impresión a color y por el otro lado en negro por ejemplo o dejar en blanco uno de los lados con impresión a color o negro por el otro y por supuesto podemos hacer impresión a color en ambos lados tanto en uno como en otro de los casos el cambio de cara de la tarjeta se hará de manera manual pues nada chicos mientras nuestra impresora Ebolis termina de hacer las tarjetas imprimiendo la otra cara nosotros nos despedimos de vosotros no sin antes daros las gracias por visualizarnos e indicaros que podéis suscribiros a nuestro canal en Youtube además como siempre recordaros que podéis encontrarnos tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y por supuesto que somos Sirprint queremos impresionarte tu centro de impresión digital en Santander estaremos encantados de saludaros en nuestro próximo vídeo muchas gracias y hasta pronto